Datos 2.0 plenas de pueblo, plenas de alegría, plenas de patriotismo, llenas con el fuego sagrado de la patria. Si querían ver pueblo, vénganse para Catia, vénganse para el rincón del taxista, vénganse para las 22 parroquias, pero sobre todo, si quieren ver pueblo, vámonos para Bolívar, vámonos para la marcha, con Nicolás, con Chávez por delante, mostrando el camino. ¡Vamos todos pues, las mujeres, los hombres, el pueblo, al futuro, a la Bolívar! Datos 2.0 El pueblo comunicador en la red